El Reiki consiste en canalizar la energía con las manos, imponiéndola sobre la zona que se quiere desbloquear. El Colegio de Enfermería de Alicante ha cogido un curso sobre esta técnica con más de 3.000 años de antigüedad. Los objetivos de este curso de Reiki en enfermería es dar a conocer esta terapia integral en los cuidados de enfermería, porque es una terapia holística, pero tiene un fundamento científico. ¿Para qué sirve? Para aliviar todo tipo de dolencias, como dolores, inflamaciones, así como para relajar, para aliviar el estrés, para curar enfermedades tanto a nivel físico como mental y como también espiritual, porque el Reiki es energía divina. Preparamos todos los sueros, preparamos toda la meditación del turno nuestro, de los compañeros, y podemos estar poniendo símbolos de Reiki y de esa manera estamos potenciando el valor de los medicamentos y quitándole los resultados adversos de los medicamentos, con lo cual entra en el cuerpo aquello que es adecuado para cada persona. El objetivo es aplicar e integrar los conocimientos energéticos y psicofarmacológicos adquiridos en virtud de las necesidades de cada individuo, dependiendo y respetando su estado evolutivo. Está indicado incluso en los tratamientos del cáncer, ayuda también a contrarrestar los efectos de la quimioterapia, porque relaja, porque revitaliza, porque la persona se siente muchísimo mejor. Creo que hay varias terapias alternativas que pueden ser un vehículo para que las enfermeras podamos profesionalmente dedicarnos a ello. Para ello han adquirido destrezas y habilidades para conectar con la energía del paciente, en este caso de otras compañeras de profesión. Cuando hemos respirado y hemos sentido esa confianza en nosotros, la pasamos por nuestras manos a la cabeza, o a la zona que hayamos tomado de hoy, la persona que estamos poniendo reiki. Yo soy la confianza. Una herramienta de cuidados naturales que se aplica ya en hospitales de Reino Unido y Estados Unidos. Gracias.